Música Amigos, bienvenidos al Travel Room Vlog. Yo soy Daniel. Y yo soy Rally. Y vamos llegando aquí a Xochitlá. Ok, pero... Vamos llegando. La verdad es que este es un parque justo al lado de la carretera, digo, de justo la salida hacia Querétaro, en la Ciudad de México. Antes de llegar a la caseta de la primera de Querétaro para salir de la ciudad, ni siquiera tienes que entrar a la caseta. Es una salida antes. Entonces, la verdad es que está bastante bien porque, pues, no te cuesta, ¿no? O sea, no tienes que pagar una caseta. Entonces, acompáñenos. Les vamos a ir explicando en el trayecto qué vamos a hacer. Les vamos a contar también cómo es esta nueva normalidad. De hecho, ahorita para grabar nos quitamos los cubrebocas para que los traemos. Pero estas, o sea, no las vamos a poner ya porque para andar en el parque es totalmente... Obligatorio. Obligatorio andar con... Obviamente en restaurante no, pero es por todo el parque, sí. Obviamente para la seguridad de las personas que andan aquí. Y de los visitantes también. Exactamente. Entonces, acompáñenos en este recorrido. ¡Ay, no se ve que... No sé, no se ve quién soy yo. No se ve que... Dices, hola. Hola, ya. Déjame quito los lentes y soy yo. Estamos aquí en el parque... Pues, como en el área central de Xochitlá. Es un jardín inmensamente grande. Sí, de verdad es... Es grande. Gigante. Está patrísimo. Y dices, guau. Aquí pueden traer a sus hijos, los sueltan a correr y van a ser muy felices. Ajá, te echas un fútbolito. Guau. Hay actividades recreativas aquí. La verdad es que está increíble. Entonces, aquí vale mucho la pena. No les habíamos dicho, la entrada del lugar cuesta... Para niños, 90. Y para adultos, 120. Esa es la entrada general. Y ya las actividades que quieres hacer... Que ahorita no hay muchas abiertas. Pero bueno, las actividades tienen un costo fuerte. O hay como combos. Y también hay como pases anuales. Para que también puedas venir y te conviene más. Sí, sí. Eso te conviene bastante bien. Sí, porque cuesta como... 480. Y pues ya te incluye la entrada todo el año. Entonces, la verdad es que está bastante bien. Ahorita estamos en la parte, digamos, trasera. Donde están los circuitos para andar en bici. Aquí la verdad es que está muy bonito. Porque hay muchísimos tipos de plantas. Algunas en peligro de extinción. Que el parque hace lo posible. Porque estas plantas no se extingan. Las cuidan. Las tratan de reproducir. Tratan de hacer lo más que ellos pueden. Y también, obviamente, como estos espacios son muy grandes. Aquí puedes llegar en esta época. Y puedes hacer tu picnic. Puedes traer tu comida. Y pues aquí está repasando el rato. La verdad es que está muy bonito aquí. Si quieres venir a hacer tu picnic, está padre. Porque puedes traer tu propia comida. Y así te evitas el riesgo de estar en contacto con restaurantes. O con demás personas. Entonces, traes tu propia comida. Ellos te afirman un espacio. Y aquí puedes estar con tu familia. Con tu comida. Y sin ningún problema. Es un espacio bastante abierto. Entonces, la verdad es que aquí la sana distancia se respeta muchísimo. Super bien. Y aquí dentro de Xochitla. En este momento hay una exhibición de dinosaurios. Se llama Tierra Jurásica. En teoría estaba de enero a agosto. Pero pues bueno. Como cerraron el parque todo este tiempo. Lo ampliaron hasta enero del siguiente año. O febrero me parece. Entonces, tenemos aquí. Está padre. Está increíble ahí. Hay unas réplicas de cráneos de dinosaurio. Tamaño real. Tamaño real. Está cañón. Aquí tenemos el dinosaurio Rex. Y ahorita les vamos a enseñar qué más hay. También tienen unos dinosaurios animatronics. Obviamente que se mueven y todo. Entonces, está muy padre para atraer a tus hijos. Que aprendan. Que aprendan. Que jueguen. Que se distraigan. Vamos a darle una vuelta. Mira, te está volteando a ver. Imagínense una cosa de estas. Porque este obviamente es tamaño real. Imagínense una cosa de estas volando. Que de repente voltees y lo veas arriba de ti. No manches. Y al final del recorrido. Podemos comprar su dinosaurio. El peluche. Varias cositas más. La verdad es que está padre. Entonces, entrar en esta sección. Tiene un coste de $85 pesos por persona. Por si. Se animan a ver a los dinosaurios. A los niños les encanta. Entonces. Sí. La verdad es que está bien padre. A nosotros también nos gustó. Y siguiendo con nuestro recorrido. Seguimos. Ahorita estamos como en la zona de campamentos. Obviamente ahorita por la contingencia ambiental. No hay campamentos. No hay campamentos. Ni nada. No te puedes quedar. Pero esta zona está muy padre. Porque justo aquí. Como pueden ver. Hay algunos montes. Montecitos. Esto que hace. Aquí en la noche. Hay como. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Exactamente. Entonces estos montes lo que evitan es que ese aire te pegue directo. Y evita que haga tanto frío. Entonces. Puedes estar tranquilo. Puedes venir a acampar sin problema. Ahorita no. Pero. Pues en un futuro. Yo creo que. Se va a volver a poder hacer. Y amigos. Como pueden ver. Atrás de nosotros. Hay como un. Un círculo. Pintado de naranja. Alrededor de la mesa. Eso está padre. Porque. Así. Están delimitando los espacios para. Como les decíamos. Esta es la zona de picnic. Entonces. Está súper bien. Porque aquí. Digo. No es. Como. No es como que te tengas que quedar afuera. Ajá. O adentro de tu círculo. Pero es una buena medida para mantener esta distancia. Y la verdad es que el círculo está bastante amplio. O sea. Sí. Sí. A barcar un bú en un bú. Sí. La verdad es que está bastante bien. Pues bueno amigos Ya acabamos el recorrido La verdad es que está bien padre Estos son los últimos lugares que les enseñamos En estos se pueden hacer como bodas Eventos empresariales Bautizos Cumpleaños Cualquier cosa que se les ocurra Cosas padres Pues bueno amigos Si les gustó el video Denle like al video Y suscribanse al canal Nos estamos viendo para la próxima Y no duden de venir a Xochitl Nos vemos Gracias Bye Bye